Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Con sentimiento El sabor de Aarón Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como ola, que es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como ola, que es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida, mi amor, sin ti mi vida, no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como ola, que es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como ola, que es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música 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 Amame mi amor, dame tu corazón, te quiero de verdad, te amo más y más, amor Música Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí, mis labios empiezan a difrar, mi voz empiezan a quebrantar, y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Música 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 Amame mi amor, dame tu corazón, te quiero de verdad, te amo más y más, amor Música Música Déjame quererte Música 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 enloquecer, tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer, tus lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer, porque tú eres la niña que siempre soñé, porque así es la mujer que siempre imaginé, porque tú eres la dueña de mi corazón, hoy por eso quiero dar las gracias a Dios. Soy un río desbordado, soy un mar que está quitado, soy un huracán que se desociega en tu mirar, soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa, soy insomnio cada noche por tu amor. Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí, no me enligues el intento, no quisiera que de pronto me dijeran que algún tonto me arrugó tu corazón. y me quedé aquí desfilando amor, por mi piel bruta la pasión, ya no esperaré ni un minuto así te lo diré, como un ciego voy yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé, no me quedaré, desfilando amor, te lo daré. Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme, soy el resultado de lo que siento por ti, soy un corazón latiendo de manera diferente, solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión. Con ternura y fe yo me entregaré, si me das tu amor no te fallaré, no me quedaré, desfilando amor, te lo daré. Como un ciego voy yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé, no me quedaré, desfilando amor, te lo daré. Aroco, disculpo, ilusión. A lo que se me ocurre con ilusión, a lo que se me ocurre Siguen Quiero decirte mi amor, quiero decirte mujer, quiero decirte otra vez Que te quiero tanto, que te necesito, cuando estés conmigo yo soy muy feliz Cuando tú te alejas, solo pienso, si no estás conmigo, será de mí Por eso te pido, solo pienso en mí Amor Amén Quiero decirte mi amor, quiero decirte mi amor Que te quiero, que te quiero a ti Estoy enamorado de ti Amén Quiero decirte mi amor, quiero decirte mi amor Que te quiero, que te quiero a ti Estoy enamorado de ti Soy enamorado de ti Quiero decirte mi amor, quiere decirte mi amor Por favor, piensa en mí, estoy enamorado de ti Amarme, te pido amor, piensa en mí Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Amarme, te pido amor, piensa en mí Lléname de besos, que mis labios están ansiosos De sentir tus labios locos, quiero beber las mieles de tu boca Pues cuando tú me besas, yo me vuelvo loco La pasión de tus besos, me estremece poco a poco Quiero sentir tu calor, cerca de mi cuerpo Que te pregues mi amor, por favor, lléname de besos Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Lléname de besos, lléname de besos Lléname de besos Lléname de besos, lléname de besos, ven y dame tu amor Lléname de besos, ven y dame tu amor A esa mujer A la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer Le amé yo también Quiero que sepas No vale la pena A esa mujer A esa mujer Yo te confieso También le di mi vida entera A esa mujer Yo la conozco muy bien Y no lo dudo que te pague Con la misma moneda A esa mujer Yo la amé tanto, tanto A esa mujer Después me fue infiel Y este consejo Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Esa mujer Y esa mujer Jamás había amado Esa mujer Nunca te va a ser fiel Si este consejo te digo Es porque fui su marido De la que tú Hoy consideras tu mujer Amigo Amigo Escúchame Amigo 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 De esa mujer Yo la amé Yo la amé tanto, tanto Esa mujer Después me fue infiel Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Esa mujer Jamás había amado Esa mujer Nunca te va a ser fiel Si este consejo te digo Es porque fui su marido De la que tú Hoy consideras tu mujer Música 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 Viento No te lleves a mi amor Música De mi para siempre Pues sin ella Mi vida no tiene valor Música 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 Porque llegaste is��를 en el momento Que más le amaba esa mujer Te la llevaste Justo cuando yo Te la tan feliz Música Viento Yo no encuentro la razón Y el motivo Por el cual me la llevaste Si sabiendo que le amaba tanto, tanto Y por qué me la quitaste Si a su lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Miento Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos nuestro romance Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Haz a la eternidad amarnos Con sentimiento A Aron y su grupo ilusión Viento Yo no encuentro la razón y el motivo Por el cual te la llevaste Si sabiendo que le amaba tanto, tanto Y por qué me la quitaste Si a su lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Hasta que tú me la robaste Viento Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos nuestro romance Y después casarnos Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad Hasta la eternidad amarnos Ni la distancia Ni la muerte Entre tú y yo Podrás separarme Podrás separarme Amor mío Tengo un gran dolor Tengo un gran dolor Que invade mi alma Pues ya no aguanto esa soledad Me está matando un poquito a poco Lloro de noche Lloro de noche Lloro de noche Lloro de día Imposible Ya es mi agonía Para comenzar Hoy voy a tomar Una gota De licor Primero fue Esa simple gota Después copa tras copa Y ahora es un gran mar De vino el que me ahoga Entre copas de licor y cigarrillos Yo hago de pena en una taberna Es demasiado el gran dolor Que aún me queda Por culpa de ella De la mujer que amaba yo Esa mujer que yo creía Sería mi reina Entre copas de licor y cigarrillos Yo hago de pena en una taberna Mi gran amor ya se marchó Sin darse cuenta Que yo le amaba a ella Que yo le amaba a ella El relojito Que yo le amaba a ella Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Y me apagó la luz Que yo le amaba a ella Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Prende la luz Y apaga el tiempo Esta canción de amor Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó Nos dejó solitos Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió Le dolió Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en silencio Y como aguantó Por las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, Coco, papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Con sentimiento Esta canción de amor Va pa' mis hermanos Que crecimos juntos O extrañamos a Dios Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada Oye, Coco, papá se fue Prende la luz Que espero en tu gobierno Oye, Coco, papá se fue Prende la luz Y apague el tiempo Oye, Coco, papá se fue Prende la luz Como un mundo extraño Oye, Coco, papá se fue Prende la luz Prende la luz Crazy Crazy modeló al bailar En una prueba de cumbia Crazy comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba A ritmo de bongo y tumba Crazy, crazy, crazy Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia, nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia, nena Baila con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Y ahora Sonido Sonido Hay hombre Cumbia Crazy Crazy modeló al bailar En una prueba de cumbia Crazy comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Crazy Crazy, crazy, crazy Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia, nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia, nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Mueve tu pollera, baila cumbia, nena Y sigue la cumbia Mueve tu pollera, baila cumbia, nena Esto es Simba Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar así Que tú me amas Ay, hombre Cumbia Cumbia Mueve tu pollera, baila cumbia, nena Mueve tu pollera, baila cumbia, nena Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Mi vida es oscura sin tus besos Sin caricia Yo sin ti No valgo nada Rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y sigue la cumbia Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como te pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Poderme a pensar Siguiendo la luna Tu vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Soy más como un crimen Lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen Que me hayas mentido Y hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como te pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Y esto parece verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Música 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 Mix Música Ella existió Música Él es como un crimen Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron A pecar Y en la inmensidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste canción A esta triste canción Él es un poema Él es como un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la eternidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste canción De amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en la noche de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste canción De amor Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron A pecar Y en la eternidad Los dos unieron sus almas Para darle vida A esta triste canción Canción de amor A esta triste canción De amor A esta triste canción De amor Y sigue la cumbia Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme del placer Quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran Lo suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacer Recorran Tu suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj, hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor, perdernos luego en la nada Bañados en sudor Esto es Simba Y sigue la cumbia Esto es Simba Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Y aunque tu eres mi ilusión, te guardo aquí en el corazón, es mi secreto Si te dijera que sueño contigo despierto, que miro en tus ojos un juego, que tiembla tu cuerpo de amor y deseo Si te dijera que siento morirme de celos, cuando otro acaricia tus manos, porque te besan los labios y te abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco, y que no tengo derecho, pensar de esta manera, y que me aleje por favor Ay hombre Ay hombre Besos Y sigue la cumbia Anahí Anahí, Anahí, estando sonando el tango, comenzó la cumbia negra, ya me siento calentar Anahí, Anahí, el tambor me desespera, me tienes loco Anahí, el ritmo de tus caderas, ya lo estoy sintiendo en mi Anahí, 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 como tu bela encendida, apura el paso negrita, ya mi corazón falpita y esta cumbia repetida Anahí, Anahí Festival de cumbia Anaí, Anaí, el tambor me desespera Me tienes loco Anaí, el ritmo de tus caderas ya lo estoy sintiendo en mí Anaí, Anaí, toma tu vela encendida, apura el paso negrita Ya mi corazón palpita y esta cumbia repetía Anaí, Anaí, las velas ya se apagaron, la fiesta va a terminar Y en el oscuro quedamos para podernos besar Anaí, Anaí Y ese sabor dice Y sigue la cumbia La feita del baile me ha tocado, porque ya no me pude ratar Cuando todos los demás se adelantaron, y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron, y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien, y bailaba re pegada al bailador Con decirles que en el baile ya después, me suplicaron y pidieron de pavor Que bailara por lo menos una vez, con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que ya no sé por qué, conmigo el baile la feita se pasó Bailando la cumbia Yo caminé con la mirada para abajo A lo macho sin quererla ni mirar Hasta que oigo que le chica a los muchachos, y la feita que de veras bien está Y que mueve la cumbia Y que mueve la cintura que cuerpazo, que nadie quiso sacar para bailar La feita estaba más que bien, y bailaba re pegada al bailador Con decirles que en el baile ya después, me suplicaron y pidieron de pavor Que bailara por lo menos una vez, con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que ya no sé por qué, conmigo el baile la feita se pasó Bongo, bongo Y como canta ese bajo Hayope Bumbia Mix Alguien su grupo de ilusión Besos Simba Cristian A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor, ya olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A bailar la cumbia A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses